¡Buenos días, tardes, noches! Estamos de vuelta en CNJ y hemos empezado con la nueva season, así que vais a ver bastantes cambios en Smite y bastantes cambios en nuestro canal. Me acompaña Tarozapa. ¡Me acompaño yo! ¡Qué raro! No solo acompañar a nadie. ¡Oh dios! ¡Tenemos ordenadores! ¡Mira qué chula mi carta! O sea, mi carta, no, mi marco, por favor. Es un enchufado. Y bueno, chicos, esperamos que muchos de vosotros sigáis por ahí, esperamos nuevas propuestas y esperamos que os gusten todos los cambios de Smite y que opinéis sobre ellos con nosotros. ¡Yesss! ¡Cómo mola, tío, lo de las activas, de verdad! ¡Tengo las bits! ¡Tengo las bits! ¡Ay, es verdad! Y han hecho algo para que yo pueda jugar con activas. ¡Yesss! ¡Ostras, tío! Ya te digo que tengo ordenador, 120 FPS y grabando. ¡Esto es la leche! ¡Uy, yu, yu, yu! ¡Madre mía! Bueno, para empezar, aquí veis a los Fenix, que ahora son Articuno y Moltres. Y Moltres, sí, son Articuno y Moltres, totalmente. Luego está el bicho de piedra que tenemos por Titan, que a mí me costó localizarlo. Y el nuevo meta, que parece ser que es pegarse hostias por este rojo y después ir a por los azules. Míralos, aquí están. Ojo, ojo, que estoy concentrado. Ojo, que ojo, que estoy concentrado. Cuidado, cuidado, que nos lo quitan. O sea, deberíamos zonear solo. Salen al nivel 5, o sea, al nivel 5, que digo, al segundo 5, los buffos, no al 10. ¿No te has fijado? Es como el mejor cambio de todas las insons. Qué buena. Deberías haberte lo cogido tú, pero bueno. No pasa nada, estamos aquí para pasarlo bien, ¿o no? Sí, sí, pero... De hecho, ¿cómo se llama el canal? Sí, 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 pero que tú deberías, o sea, yo debería estar limpiando. No, 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 no llegamos, no llegamos, no llegamos. A tirar la activa y todo. Y oro. No, es culpa mía, es culpa mía, es que no... me he cerrado ahí. Rollo, si no miran, no están, ¿sabes? ¿Qué lagazo me ha dado? Eh, pero nos hemos llevado el buffo, ¿eh? Vamos perdiendo por 900 de dinero, pero nos hemos llevado el buffo. Sí, sí, lo más útil del mundo que hemos hecho. ¿Ves cómo has hecho bien quedándotelo tú? Si es que ya te lo decía yo. Claro, claro. Esa es la razón. No confías en él. ¿Deberías hacerte el buffo, mana? Deberías tratarme con dulzura. Venga, con mucho amor tienes que pegarle caricias como hostias a ese buffo y llevártelo. ¿Caricias como hostias? Me ha quedado clarísimo, gracias. Ahora con Enai puedo saber exactamente qué hacer en este juego. Hombre, cuidado que va Medusa, va Medusa, va a quitártelo. Pero, 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 con dulzura. Va Medusa, ¿qué más dulzura quieres? ¡Va Medusa por ti! ¡Ay, que va por ti! ¡Va por ti! ¡Te come! ¡Ay, que te come! Mejor. ¿Ves? Ahora soy un esbanar que feliz. Mira, 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 mira que feliz, mira que feliz, ojo. Ya está. La madre que te trajo. Ojo, ojo. Qué bien, me gusta el azul con esbalante porque estoy ahí. Uy, uy, y no se me gasta el mano. Señor, ten cuidado que te has quedado solo. ¡Ay! ¿Qué te he dicho de la dulzura? Ten cuidado que los espíritus y angelitos que te protegían se han ido. Tengo miedo de recorrer este nuevo camino en mi vida, oscuro y desolado. ¡Uy, se está aquí! ¡Qué pri! ¡Bien! Venga, querías stack, ¿no? ¡Qué bien! ¿Yo estás? ¿Por qué? No sé. He dicho, estoy haciendo stacks yo, seguro que hay alguien también haciendo stacks. Venga, está muerta, ¿eh? Genial. Primera interrupción. Se te ha oído, pero ahora lo cortaré. Bueno, pues ha habido aquí un momentito de silencio, pero no pasa nada. Ha sido un momentito nada más de silencio. Y realmente lo he hecho para que penséis, para que meditéis sobre... No, es que realmente nadie se la ha oído hablar por teléfono, pero... Es el fallo de tecla. Y tú lo dices. No sé dónde están. Aquí están. Aquí viene el monito. No, no. Cucu no. Zumbu. Se ha escapado. Mira, mira por aquí con... Nuestra simpática amiga... Medusa estaba ahí. Cósmica. Me ha reventado. Sí, porque te he hecho audio block así, ¿no? ¡Hitad! ¡Kreppri! ¡Kreppri! Te ha intentado hacer la ulti, ¿eh? Te ha intentado lanzar la ulti, pero se la ha puesto él y no sabe ni por qué. ¿Y en? Bueno, no pasa nada. Tengo un... Ay, no. Iba a decir que tengo ulti, pero ahora sí. ¡No, huye, Kreppri! ¡Nuestro, Kreppri! Escarabajo mecánico, la película. Escarabajo mecánico. Estaba pensando, ¿no era la naranja mecánica? Has pensado rápido, has pensado rápido. Hombre, rápido lo que se dice, rápido. ¿De qué estábamos hablando? Van para allá. No, que va, se están yendo. Voy a poner el bufo. ¿Pero vas a cogerlo con dulzura o...? Con dulzura, con dulzura. ¡Uy, qué bufo más calentito y suave! ¡Uy, qué cosquillitas me hace! ¿Hace cosquillitas en la cuscusilla? Sí. De la handepora. Y de la croma en aguer. ¿Te muestras aquí? Ha sido instinto. Es que con la nubiza gusto hacerte las líneas, ¿eh? Realmente. Cuidado que te revienta la tía esa. ¿Qué me qué? ¿Perdona? Perdona. Ahora muero de repente. Es como que te reventaba. Ay, me voy a pillar el nuevo. ¿Por qué me dan lagacillos, tío? Tiro las vendas y cuando voy a tirarla, ¿me da un lagazo? Sí, sí. No es que no te haga puntería. Es que me dan lagacillos. ¿Qué? ¿Será posible? Ya está. Nueva Season y ya se está metiendo conmigo. Pero vamos a ver, ¿alcaso te extrañas? Cuidado que me han quitado, que me han quitado. Mierda, me han quitado. ¡Te la dije! Hostia puta. No te puedo... Vale. Hasta luego. Hasta luego. Ojalá te maten. Ojalá te maten. No te han matado. Me he dejado el final, tío. Me he puesto nervioso. Me puse nervioso. Adiós, Torre. ¡Proteged Articuno! ¿Pero quién quiere una torre cuando tenemos un escalabajo metálico? ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia, esa está muerta! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Estoy muerta yo! ¡Eso, esa está muerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ve a el bicho este, tío! ¡Dime si lo reconoces! ¡Está camuflado! ¡Es la polla, tío! ¡Realmente es una puta mierda! ¡Qué, Pri! ¡No te lleves mi testada! ¡No es un paseo! ¡Eh, eh, eh! ¿Se habrán hecho el Grandote, tío? ¿O dirán paso? ¿Qué Pri es Tomásco? ¿No se lo han hecho porque estaría el Fénix con la Kusaisa de nuevo pegar? Vale, vale, sí me olvidaba que ahora eres la Master. ¡Hombre! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Tío! ¡Me asusto por todo! ¡Ya! ¡Toma esa! ¡Para ya! ¡No se lanzan mis vendas, tío! ¿Sí? ¿No? No, no las he lanzado. Le he tirado tres veces y no se han lanzado. ¡Ah, bueno! ¡He parecido que sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Le habrá parado el otro, entonces! ¡El escarabajo me canina! ¡Ya te lo he robado, eh! ¡O sea! ¡Para que te entran! ¡Jole! ¡No lo matabas, eh! ¡O sea que! ¡Ya, ya, ya! ¡No te preocupes! ¡Está muerta! ¡No, es que yo te veo aquí ya rajeando! ¡Está muerta! ¡Es lo que cuenta! ¡No te he robado! ¡No te he robado para nada más, reos! Tío, yo creo que tengo lag. No es normal. Pongo las cosas y luego pasa... Sí, sí, sí. Tienes el síndrome de Zara. ¡Está muerta! ¡Oh! ¡Me he girado y he dejado de tirar las cosas porque digo, me revienta! Creo que te paraba tiempo porque si no, te habrías tuneado. ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! No, pero lo ha hecho muy bien. La he baiteado y lo ha enganchado. Lo que pasa es que se... No, no, no. Era la copia, ¿eh? Era la copia. Ah, vale, vale. Hostia, pues ni yo me da cuenta. Creo, ¿eh? O sea, ahora me has hecho dudar. Yo creo que era la copia. Mira, sigue ahí mi estatua, tío. Lo que pasa es que la copia desaparece con el primer cc fuerte. Voy a hacerme el bufo, tío. ¿Por qué? Pues porque está ahí. Bueno, ahí sí. Y si no... Bueno, si no lo quieres tú, no sé si lo quieres. Sí. Para ti el de daño. A ver si lo cogemos. Que tienen que estar haciéndoselo, por cierto. Sí. Voy para allá. Voy con vendas. ¿Se lo han hecho? Sí. Este cae. No tiene ulti ni tiene nada. No, viene la otra. Y se han lanzado a cosas. Tío, ahora todo el mundo tiene activas. Me siento raro en este juego. Sí. No sé a qué estoy jugando. De repente esto es en LOL. Y me tocó. ¿Puedes señalar dónde le tocó? Tuyo. Esa medusa iba a morir. Esa medusa tenía que morir. Era su fin. Esa medusa tenía que morir. Esa medusa... Es rítmico, ojo. ¿Qué puntería tiene Mardelas? Dice... Hola, YouTube. Por si estás grabando. Venga, Kepri, compi. Que no hace falta que te lo tanques. Vale, esos minions no llegan. Bien, le he hecho 9 de daño a Bukon. Ya lo tenemos. Está muerto. Está jodidamente muerto. Corralao. Se está yendo, míralo. Psicológicamente está muerto. Porque le hagan un rayo. Se me hace muy raro. No, no me da tiempo a irme. Me la han liao. Que eres a Nai, coño. Auxilio. 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 Si no lo dices, te matas. Vale. Pues yo no lo he dicho y estoy viva. Algo falla en tu hipótesis. Algo no funciona. Porque te tienes que llamar Zaro. Y tienes que no morir. Claro, claro. Te tienes que dar todo eso. ¿Cómo no morir? Van a hacerse el bicho ese. No, quería decir que Fenn. ¿Están? Eh, vale, no. Vienen. Voy a, voy a... Vale, nada. Vale, sí. Je, no sé qué hacer. Tío, este boss me recuerda un huevo a los bosses. Hola, ¿qué puedo atacar a través de aquí? Oh, qué guay. ¡Yahoo! ¡Nowa! Vamos a jugar, Nowa. Vamos a jugar a un juego. Llevas una vida llena de... ¡Lo siento! ¡Lo siento! O sea, estás por ahí pegando... Y dices... ¡Uy! ¡Están tirando una ulti! ¡No! No lo he visto, te lo juro. Da igual, da igual. Pero me ha hecho gracia. Es que te ha girado en plan... ¡Uy! ¡Se están pegando ahí! ¡Pum! ¡No! ¡No lo he visto! ¡No! ¡Lo juro! ¡Lo juro, señor juez! ¿Se está haciendo aquello? ¿El solo? No, se ha cargado el ward. Se ha cargado el ward, así que ha puesto otro. Vale, pues entonces no deberíamos hacérnoslo, porque no, ve. O lo hacemos, porque aquí hay que mandar un mensaje. No, no, no. Vamos a dejar los mensajes para los momentos justos. Se han hecho el buffo este. Se ha tirado bits. ¿Me ayudas por aquí? ¿Llegas? ¿Me ayudas tú a mí? Vale. Estás más jodido que yo. Joder, tío. Se me olvidaba que tenía el ice. Podría haberle pegado. I got an arena in problems. Ay, y ahora. Tío, me encanta, me encanta, me encanta esta nueva justa. Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Eres galletas! ¡Madalenas! Yo en vez de mostro de las galletas, soy el mostro de las magdalenas. ¿El mostro de las magdalenas? ¿Es nuevo? El mostro de las magdalenas, no, no, no. El mostro de las magdalenas es un clásico. ¿Es un clásico? Es un clásico. Llegas, 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 no llegas. Está muerta. Está medusa, tío, no me fiaba en medusa. Medusa me ha reventado. Medusa va a pegar muy fuerte, muy fuerte. Me ha tirado muchos críticos, tío. Ya te ha adoptado ya la medusa. Bueno, por favor, no te suscribáis por culpa de eso. ¿Vale? No tengáis en cuenta el comentario de mi compañero. Lleva un día duro. Chitos malos a diario, smile. Lleva un día muy duro, lleva un día muy duro. Y no tengo más que decir, no sé por qué lo ha hecho. A ver. Esto. Muy buena, chicos. Así me gusta. ¡Me ha agitado! Calla, que tú te has girado y la has tomado así con el mío. Jodgin, eso ha sido sin queriendo. Proteja, Kepri, proteja, Kepri. ¡Oh, oh, oh! Morfid. Aquí hay que enviar un mensaje. Y aquí mandan nuestra personalidad. ¡Uy! No, tío, los minions. Me pillo el sprint, sin duda, tío. El sprint es la clave. Sprint is love. Sprint is life. Sprint must get into your heart. ¿Tú has pensado? No, yo no pienso. ¿En el Speed of the Solatio en ese nuevo con este? ¿Con Anubis? Sí, sí, con Anubis tiene que ser la polla. Lo que pasa es que no sé dónde meterlo en mi board. Yo tampoco. O sea, no lo he cogido, pero es en plan... Quizá lo sustituya por el Tauti, pero no sé yo hasta qué punto. Es que ya he comprado el Tauti. Otro día lo probaré. No, pero sí, yo no he probado Anubis todavía desde que ha salido la Season. Voy a baitear, ¿vale? Vaitear. Van para allá. Van Wukong para allá. Van todos para allá. Van Wukong para allá. Van todos para allá. Van Wukong para allá. Van todos para allá. Van todos para allá. Mátalo. Venga. Ala. Es palanque. Es palanque. Oye Nos ha ido bien, ¿eh? Es que es la porra de este tío ¡Dios! ¡Cómo me gusta! ¡Uf, uf! ¡Cómo me motiva, tío! Mira esto, mira esto Mira cómo me curro Mira cómo me curro Si es que parezco tú Venga Vamos con la torre Torre fuera ¡Eh, eh, eh! Solo funciona Solo funciona con el objetivo Que esté en pie El primero Eso no me lo han explicado a mí, ¿eh? Vale, pues te lo digo yo Da igual, si esto ya está Bueno, Zaro se va Estoy muerto No, tío, me han reventado No tienen Phoenix No tienen Phoenix Tío, ahora no sé qué hacer Con mi dinero Ahora que no lo puedo gastar En activas Es una de qué hago ¿Para qué sirve? A ver, ¿qué me puedo comprar? ¿Is this the real life? Joder, qué buena No la he visto Pero yo ya se lo digo Le ha baiteado Medusa Y aún así Él se la ha cargado a ella Voy a hacer una locura Me voy a llevar el Tabuti, tío Y el nuevo objeto ¿Pero por qué lo sustituyes? ¡Ah, por los stacks! Puede ser buena idea Voy a hacerme el rojo Yo el azul Cuidado Que, 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 que Ven aquí, cabrón Como vaya con la de mear Uy, si tengo una poti No me la he tomado Tío, que no me saltan las activas ¡Uh, qué loco! ¡Qué buena, tío! O sea Bueno, GG ¿Ya? Soy el palanque Yo llevando a win Se me olvidaba Una mala partidilla Me he hecho, ¿no? De 13-7 Un poco me lleve Está bien Qué majo, tío Qué majo El que, el que, el que Ha jugado súper bien también Qué mágico Es, es, es Qué mágico que es Qué mágico que es Mágico Bueno, chicos Pues esperamos que os haya gustado El retorno de la nueva season Esperamos subir muchas cositas Esperamos que nos digáis Todas vuestras opiniones Todas vuestras ideas Todo lo que queráis sobre nosotros Sí Y nos vemos en el siguiente vídeo Sí Hasta luego Chao 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 Chao